Hola, buenas tardes, buenos días a todos y muchas gracias por participar. Bueno, antes que nada queríamos dar la bienvenida a todos los participantes y comentar que este va a ser el primer webinar del año. En un principio pensamos que la CNIC está armando una agenda para tener a lo largo del año diferentes webinars técnicos que puedan ayudar a la comunidad a entender diferentes aspectos relacionados con el desarrollo de internet. Y bueno, en este primer webinar queríamos tener una presentación de JUR, la herramienta que va a presentar Jorge Carlos. Y bueno, pues nada, básicamente queríamos darles a todos la bienvenida. Sí comentaba, es importante que la mecánica, la dinámica un poco de nubina va a ser que todos aquellos que quieran hacer preguntas las pueden hacer por el chat, escriban para todos, así podemos leerlas y luego al final de la presentación dejar un espacio para preguntas, de manera que Jorge pueda contestar todas las posibles, la mayor cantidad posible de preguntas. Igualmente sí que me parece importante destacar que a partir de mañana, en esta página, en la página del webinar, que si entran a la página de la CNIC van a ver una sección de webinars, van a encontrar toda la información sobre el webinar mismo, la grabación del webinar y la presentación de Jorge. Lo digo porque todas aquellas personas que por lo que sea no puedan participar, no se lo quieran compartir a otras personas, bueno, va a estar disponible a partir de mañana. Así que nada, les animamos a todos a que dejen sus preguntas para que podamos tener toda la información al final de la presentación y le podemos dar las preguntas a Jorge Carlos. Muchas gracias y bueno, y a continuación mi compañero Alejandro Acosta presentará Jorge Carlos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, si corresponde. Mi nombre es Alejandro Acosta, gracias Mari por la introducción. Bueno, dos cositas muy breves, les prometo que no les voy a quitar nada de tiempo. Lo primero que quería decir es que, bueno, agradecer a todos por haber asistido y quería mencionar, este, con un tono personal, de que para mí este webinar tiene un especial significado porque estamos apoyando desde el ACNIC o intentando apoyar una herramienta que fue hecha en Latinoamérica, una herramienta muy útil, muy importante, muy poderosa en el ámbito de internet. También puedo usar el adjetivo novedosa, este Jorge obviamente hablará de todo ello, y una parte de mí siente que el ACNIC de alguna manera tiene que crear ese puente entre el desarrollador, a pesar de que el desarrollo es muy conocido, este Yul, y también, bueno, con la audiencia, con todos, ¿no? Habiendo dicho eso, también quiero mencionar que desde el ACNIC siempre estamos muy abiertos a nuevas ideas. Si alguno en su momento tiene alguna idea de un webinar que le gustaría escuchar, que le gustaría sostener, bueno, pueden contactar a María Gallo, pueden contactar a Janina Pensky, a mi persona, y haremos nuestro mejor esfuerzo en convertirlo en una realidad ese webinar. Bueno, y ya voy a presentar entonces al señor Jorge Cano. El señor Jorge Cano es arquitecto de sistemas, él está comprometido con la calidad, dedicación y excelencia en la ética laboral, tiene una amplia experiencia en una diversidad de lenguaje de programación y frameworks, extenso conocimiento interno de estándares como DNS, DNSSEC, modelo Registry Registrar, EPP, UIS, RDAB, tiene más de 10 años de experiencia en diseño e implementación de la mayoría de los sistemas principales, sobre los cuales algunos dominios de nivel superior, como los CTLD desde México, LMX, y el dominio de nivel superior genérico, el GTLD.LAT. Bueno, no voy a continuar. Jorge, el micrófono es tuyo y muchísimas gracias por estar con nosotros en este webinar. Hola, ¿qué tal? Buen día. No sé si me pueden escuchar. Perfecto y claro. Ah, excelente. Deja a ver si puedo pedir el control para proyectar. No. Todo bien. Ok. Ok. Estoy intentando proyectar mi pantalla, pero me marca que no puedo hasta que... Ok. Excelente. Ok. Como os comentaba, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación para presentar este webinar. Sí pueden ver mi pantalla, quiero pensar que así es. Este... Sí se ve. Excelente. Implementando SIN, NAS64, usando Yul. Se ve bien. Excelente. Excelente. Este... Vamos a platicar un poquito de cuál es el problema que buscamos solucionar. Como ustedes bien saben, existe una red de IPv4, que es el internet que todos conocemos al día de hoy. Pero también existe una red de IPv6, la cual ayuda o nació a raíz del agotamiento o direccionamiento de IPv4. El problema que tenemos es de que estas dos redes no se ven entre sí, no hablan entre sí. La solución que estamos proponiendo o la solución que se propuso fue tener un elemento entre ambas redes que funcione como un traductor. ¿Qué es esto? Por ejemplo, una computadora o un nodo que está del lado izquierdo, que está en una red de IPv4, se quiere comunicar con una computadora o un nodo que está en IPv6, pasa a través de un traductor. El traductor lo que hace es, toma las direcciones IP de origen y destino del paquete y cambia las direcciones de 4, las cambia por direcciones IPv6 y también lo puede hacer de manera inversa de regreso. Si se fijan, las MAC adres, los puertos y los datos del paquete no se modifican, solamente las direcciones IPv6 son sustituidas unas por otras. Estos son algunos de los RFCs que hablan sobre este tema. Y entre las formas de traducción IPv6 vamos a platicar hoy en día de dos. Una ESIT, que también se le conoce como Staceless NACIS 4 o NACIS 4 que no guarda estado. O traductor de capa 3. Y NACIS 4 que también se le conoce como Staceless NACIS 4 o traductor de capa 3 y 4. Vamos a platicar un poquito cuáles son las diferencias en ambos, cuáles son las ventajas de usar uno, cuáles son las ventajas de usar el otro. Y cuáles son las desventajas comparativas entre uno y otro. ¿Cómo funciona la traducción de los encabezados de los paquetes? Todos los paquetes que viajan a través de la red, en una red de 4 o una red de 6, tienen estos encabezados. Y si se fijan, la mayor diferencia entre ambos paquetes, entre ambos encabezados, perdón, es el tamaño de las direcciones, de la dirección fuente y destino. Lo que se dieron cuenta, al momento de hacer la traducción, es de que la gran mayoría de los campos tienen equivalencias, haciendo posible cambiar una IP por otra. Durante la práctica, vamos a usar los términos SIT, para referirnos a Staceless NACIS 4 o SIT, y NACIS 4 o Stateful NACIS 4. ¿Por qué SIT y NACIS 4? Porque así es como están definidos en los RFCs. Mucha gente no utiliza el término SIT, prefiere utilizar Staceless NACIS 4. Aquí, para tratar de ser un poquito más congruentes con los RFCs, siempre usaremos SIT y siempre usaremos NACIS 4. Vamos a ver la primera traducción, o esquema de traducción, que se llama SIT-EAM. En este ejemplo, tenemos una red de IPv6 del lado izquierdo, la 201DB86-96. Y lado derecho, tenemos una red de IPv4, la 192.020-24. Y en medio, tenemos un traductor, que está escuchando en ambas redes. Lo que va a hacer ese traductor es, voy a engañar a todos los nodos de IPv4. Ellos van a pensar que la red de IPv6, realmente es la 10.0.0.0.24. Pero también voy a engañar a todos los nodos de IPv6, haciéndolos creer que esa red es la 192.0.2.0.0. Perdón, que es la 2001-90-V8-4-120. ¿Cómo funciona esto? Lo que hace la traducción de cabezados, o de IPs, es cambiar prefijos. El barra 120 en IPv6 y el barra 24 en la IPv4, indican prefijos. Es decir, son los bits más significativos de la dirección. En el ejemplo de la 10.0.0.0.24, son los primeros tres, 10.0.0.0.0.0, perdón. Y del barra 120, son los 120 bits más significativos de la dirección IPv6, que es la parte que está en verde. Lo que hace EAM es, voy a quitar el prefijo de IPv4 y voy a sustituirlo por el prefijo de IPv6. Por ejemplo, en la dirección 10.0.0.5, lo que hace es quitar el prefijo de 4, quedándonos solamente el puro 5, y agregaría el prefijo de 6, quedándonos esa dirección de IPv6, la 2001-DV8-6-5. Y eso es todo lo que hace, digo, realmente es un mecanismo muy, muy sencillo. Aquí hay más ejemplos de cómo sería una traducción cambiando los prefijos. Solamente haciendo notar que IPv6 es hexadecimal, por eso la A es un 10, el B es un 11, el FF es un 255. EAM utiliza una tablita para la traducción. Esa tablita es la que nosotros definimos dependiendo de nuestras redes. En este ejemplo se tienen dos redes IPv6 y dos redes de IPv4. Lo que dice la tabla es que la 2001-DV8-6 barra 120 va a ser traducida a la 10-0-0-0 barra 24, y la 2001-DV8-4 barra 120 va a ser sustituida por la 192-0-2-0 barra 24. Si regresamos a nuestro ejemplo que teníamos, si supongamos que el nodo A se quiere comunicar con el nodo W que está en la red de 4, va a formar un paquete donde la dirección destino es la 2001-DV8-4-11, y cuando pase el paquete por el traductor va a cambiar tanto la IP origen como la IP destino. ¿Cómo lo va a cambiar? Cambiando los prefijos según la tablita que definimos, que está allá abajo. De esa manera el 2001-DV8-6 se convierte en 10-0-0-0, y la 2001-DV8-4 se convierte en la 192-0-2. Y cuando el paquete viene de regreso de W hacia A, hará la conversión en sentido inversa. De esta manera la red de IPv6 que está a la izquierda, piensa que está hablando con otra red de IPv6. Y por su parte la red de IPv4 que está a la derecha, piensa que está hablando con otra red de IPv4. Si se fijan, es un mecanismo que hace que las computadoras o los nodos piensen que están hablando con nodos dentro de la misma red de 6 o de 4. Y para ellos es completamente transparente la comunicación. No se dan cuenta que por debajo están pasando a través de un traductor y que realmente están hablando con nodos que se encuentran en redes distintas. La tablita de AM no necesariamente tiene que ser bloques, también se pueden definir IPs. En este caso tenemos varios ejemplos donde ponemos diagonales o barra 128 en IPv6 y diagonales 32 en IPv4 para hacer la traducción. Eso es SIT EAM. Ahora vamos a platicar un poquito de SIT tradicional. SIT tradicional es muy parecido a EAM. La principal diferencia es de que a diferencia de AM, SIT no tiene una tabla. Solo maneja un prefijo. Es decir, siempre va a agregar o quitar el mismo prefijo. Esto es más simple, pero es más restrictivo. Si regresamos a nuestro ejemplo de las dos redes de 4 y 6, otra vez tenemos a la izquierda una red IPv6 y a la derecha una red IPv4, un traductor en medio que está escuchando en ambos lados. Lo que va a hacer el traductor es, cuando me toque traducir un paquete de 4 a 6, voy a agregar el prefijo. En este caso es la 2001 de B8, diagonal 26, 96, perdón. Y cuando me toque traducir de 6 a 4, voy a quitar ese prefijo. Entonces, regresando al ejemplo, un nodo que se encuentre en la red de 6, por ejemplo, en nodo A, se quiere comunicar con un nodo en la red IPv4, en este caso el W. Lo que va a hacer es, cuando nos manda el paquete, el traductor va a retirar el prefijo, que ya hemos definido como el 2001 de B8. Y cuando el mensaje venga de regreso, se lo va a volver a agregar. De esta manera, SIT tradicional, al igual que SIT EAM, otra vez vuelve a funcionar de manera muy similar. La red de la izquierda, que es una red IPv6, piensa que está hablando con nodos de 6, y la red de la derecha, que es una red de 4, piensa que está hablando con nodos de 4. Otra vez, la traducción se hace por debajo, los nodos no se dan cuenta que hay una traducción de paquetes o de mensajes de IPv6, y piensa que están hablando con nodos que se encuentran en su misma red. Eso es SIT. Ahora vamos a hablar un poquito de análisis 4. Y se fijan, SIT soluciona el problema de coexistencia, es decir, que nodos de 4 y de 6 puedan existir al mismo tiempo, y que puedan comunicarse entre ellos. Sin embargo, tiene una gran limitante. Por cada IPv6 que se desea utilizar, se debe de contar con una IPv4. Es decir, las relaciones de 1 a 1. Eso nos trae el problema de que no arregla el problema de agotamiento, es decir, que ya no existen direcciones IPv4 a repartir. Narsis 4 combina un SIT y un NAT, haciendo posible que muchas direcciones IPv6 puedan compartir o puedan mapearse a unas cuantas direcciones IPv4, incluso puede ser solamente una. Antes de seguir un poquito con el ejemplo de Narsis 4, vamos a recordar un poquito cómo funciona un NAT tradicional, un NAT 4.4. En este ejemplo tenemos dos redes de IPv4 en ambos lados, y un NAT en medio o un traductor en medio. A la izquierda tenemos una red 192, 168, 00, barra 24. Y a la derecha tenemos otra red de IPv4, que es la 10, 00, barra 24. Lo que va a hacer el NAT es, voy a enmascarar todos los nodos de una de las redes, en este caso la red de la izquierda, la 192, 168, 00, barra 24, con mi propia dirección IPv4. De esta manera cuando A se requiere comunicar con W, forma el paquete, pero al pasar atrás del traductor, solamente cambia la dirección origen. En este caso cambia la 192, 168, 08, la cambia por mi dirección IPv4, la 10, 00, o 1, o sea la dirección del traductor o del NAT. De esta manera la red que está a la izquierda, que es una red, la red de IPv4 que está a la izquierda, puede ver a todos los nodos de la red de la derecha. Sin embargo, los nodos de la derecha, de la red de la derecha, solamente ven al traductor que está en medio o al NAT. Es decir, normalmente no ven a ninguno de los nodos que está detrás del NAT. Ahora, ¿qué más pasa cuando se hace una traducción a través de un NAT? Normalmente cuando se manda un paquete de una máquina a otra a través de la red, tiene una dirección de origen y una dirección de destino. Pero además tiene un puerto de origen y un puerto de destino. En este ejemplo, la dirección de origen es la 192.0.2.45 y el puerto de origen es el 1.2.3.4. Y la dirección destino es la 10.006 con el puerto de destino 80, porque probablemente se trata de un servidor web. Cuando pasan estos paquetes, cuando pasan a través de un NAT, el NAT además de cambiar la dirección de origen, también cambia el puerto de origen. En este ejemplo, lo que hace es cambiar la dirección de origen, la 192.168.0.45, la cambia por la 192.51.100.1. Y también cambia el puerto, el puerto de origen. El puerto de origen de un lado, que es la 1.2.3.4, la cambia por la 5.6.7.8. Ahora, ¿qué hace un NAT6.4? Un NAT6.4, al igual que un NAT, va a nemascarar todos los nodos que están detrás de él. En este caso, todos los nodos que están detrás de él, son nodos de IPv6. Y los va a cambiar, y los va a nemascarar con su propia dirección de IPv4. Regresando al ejemplo de ambas redes, donde tenemos una red de 6 y una red de 4. A la izquierda tenemos la red de 6, la 2001 de B8, y a la derecha tenemos la 10.000 de 4. Y cuando el paquete de A, que va hacia W, pasa a través del NAT, además de hacer la traducción de la dirección IP destino, en este caso quitando el prefijo 64FF9B, cambia la dirección de origen, quitando la red, digo, la IP, IPv6 de A, y poniendo su propia IPv4. De esta manera, los nodos de 6 piensan que están hablando con una red solamente de 6, y los nodos de 4 piensan que están practicando con una sola máquina de 4. Como podemos ver, de esta manera, NATSIS 4, además de arreglar o solucionar el problema de coexistencia, de que tantos nodos de 4 y 6 puedan practicar entre sí, también soluciona el agotamiento. Porque varias direcciones IPs pueden compartir una o unas cuantas direcciones de IPv4. Ok. Este, ahora vamos a platicar un poquito de lo que es Joule. Como mencionaba Alejandro al inicio del webinar, Joule es un desarrollo que hicimos en New England México. Tenemos un poquito más de 3 años con su desarrollo. Es una implementación de un SIT y un ICS 4 para Linux. Funciona a partir de los kernel 3.2 en adelante. Este, es gratis completamente, cualquiera lo puede usar, cualquiera lo puede bajar y utilizar en producción sin ningún problema. Es código abierto. Si ustedes tienen interés de conocer el código de Joule, lo pueden descargar. Lo tenemos hosteado en GitHub, es completamente libre. Cualquiera lo puede ver. E incluso si quieren hacer modificaciones para ustedes, lo pueden realizar. De hecho, hemos recibido parches o ajustes de terceros de personas de otros lados, donde han usado el proyecto, lo han usado, le ha gustado, pero han encontrado uno que otro detallito que no les gustan. Ven el código, lo bajan, dicen, ah, mira, lo puedo arreglar. Ellos mismos lo arreglan, nos han mandado esos parches o esos pequeños arreglos y muchas veces los hemos incluido ya en el código oficial. Está desarrollado completamente en C. Y si quieren saber más información de toda la documentación, del código, de los binarios, pueden entrar a la página oficial de Joule, que es joule.mx. ¿Cómo se instala Joule? Joule está formado por dos partes. La primera parte son unos módulos que van a nivel del kernel de Linux. Y la segunda son herramientas para controlarlo y para configurarlo. Son herramientas a nivel de usuario. Ese es un ejemplo de cómo se instalan los módulos de kernel. Estos pasos están hechos pensados para Debian, o distribuciones basadas en Debian. En la página oficial tenemos los mismos pasos, pero para CentOS, para Red Hat, y para otro número de distribuciones. Y si no está la distribución que quieren instalar, en particular en la página, pueden buscar las equivalencias en su distribución de Linux. En este caso, el primer paso a realizar es validar la versión del kernel. En este ejemplo tenemos la 350-45, lo cual nos dice que sí es compatible con Joule. Bajamos los build essentials, que básicamente son el compilador y DC y otras cuestiones. Bajamos los headers de Linux, o los encabezados del kernel. Es muy importante bajar exactamente la misma versión de los headers del kernel de Linux, del kernel que estamos corriendo. Y ya teniendo estas tres cosas, se descarga el código de Joule de la página oficial, se descomprime con un unzip, y tenemos dos opciones. Lo podemos instalar a través del DKMS, o a través de KBuild. ¿Cuál es la diferencia? DKMS tiene la ventaja de que si lo instalas a través de él, si tú actualizas el kernel de Linux a una versión más nueva, DKMS automáticamente te va a volver a compilar y agregar los módulos de Joule al nuevo kernel. A diferencia de que si lo haces con el KBuild, que es con un make y un make install, si actualizas el kernel a una nueva versión, vas a tener que manualmente volver a compilar Joule para tenerlo disponible en el nuevo kernel. ¿Por qué tenemos las dos? En algunas distribuciones de Linux, DKMS no es soportado o no viene integrado en todo el ambiente por default. Entonces ofrecemos las dos opciones para que ya dependiendo la situación de cada quien, utilizar uno u otro. Ya que tenemos instalados los módulos de kernel, lo siguiente es instalar las aplicaciones. El proceso es muy, muy similar. Se baja el compilador, si es que no lo tenemos, en los Build Essentials. Bajamos el lib en el de GEN L3, el autocon, y nos cambiamos a la carpeta de la distribución de Joule, a la carpeta de User. Le damos punto diagonal configure, make y make install. Como esos no son módulos de kernel, no necesarios instalados con el de KMS. Aquí se pueden instalar manualmente, y si se actualiza el kernel, no hay problema, las aplicaciones siguen funcionando sin ningún problema. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona, cómo instalaríamos una SIS 4. en este caso tenemos un nodo de IPv6 a la izquierda, que es el A2001 de B8 barra 64. A la derecha tenemos un nodo de IPv4 en la red 10000 barra 24. Y tenemos un traductor en medio, que está escuchando en ambas redes, para funcionar como traductor de NASIS 4. Lo que tenemos que hacer para instalar es, normalmente les recomendamos que apaguen el Network Manager, para que no meta ruido. Después configuramos la IPv6 en una de las interfaces, la IPv4 en la otra. Activamos el forwardeo de paquetes, si es que no está activo y de cajón en el traductor. Y apagamos los offloads en ambas interfaces de red. Para instalar el módulo de, para ejecutar el módulo de Yul, que ya está instalado, que instalamos al momento de los pasos de instalación, simplemente lo ejecutamos con modprof Yul y le mandamos el perfijo que queremos que utilice para las traducciones. Si se acuerdan de los ejemplos, siempre que pasaba, o siempre que un nodo de 4 se quería comunicar con un nodo de 6, se quería comunicar con un nodo de 4. Perdona, Jorge, perdona, disculpa molestarte, simplemente es que hay una pregunta y la verdad que no sé si es como más puntual de lo que estás presentando, entonces no quería dejar la oportunidad de preguntar. Mira, comenta, Teco, ¿es necesario que el nodo esté en el mismo segmento del traductor? Sí, para que lo pueda ver normalmente. Es como si fuera una tradicional, se define como el gateway o la salida de la red, para que cualquier tráfico o cualquier mensaje que no vaya para esa red, se dirige al traductor y el traductor ya le da salida hacia la otra red. Gracias, Jorge, sigue adelante, perdón. No, con ningún cuidado. Bueno, entonces, volviendo un poquito al ejemplo, una vez que ya tenemos prendido el módulo de Joule o configurado, aquí lo que hacemos, estamos en este ejemplo, está haciendo un PIN 6 hacia la red de 4 y a través del traductor puede llegar sin ningún problema. Esto funciona con PIN, si ya pusiéramos un servidor web en la máquina de 4, lo podríamos ver a través de un navegador. Podría funcionar cualquier aplicación sin ningún problema. Nada más un detalle, cuando se ejecuta Joule en una máquina virtual, es muy importante también apagar los soft loads de las interfaces de la máquina host. Si no, van a empezar a ver que el desempeño no es muy bueno, que es muy, muy lento la traducción o el envío de paquetes. Ahora, DNS 6.4. Si se han fijado todos los ejemplos, es, ¿sabes qué? El usuario o cuando se quiera hacer una prueba, hay que estar poniendo un prefijo o hay que estarlo quitando. Obviamente, al usuario final, al usuario de casa, no le puedes estar pidiendo, ah, si te quieres conectar a tal dirección, agrega esta parte antes de la dirección que quieres llegar realmente. Ellos utilizan DNS. Aquí lo que vamos a usar es un esquema que se llama DNS 6.4, que funciona como si es similar a un esquema de DNS. De hecho, los usuarios piensan que es un DNS normal. Supongamos que A, que se encuentra en una red IPv6, se quiere comunicar a una página web que en este caso está en X, que está en un nodo de 4 nada más. Él le pregunta a su DNS, oye, quiero entrar a la página de Yulemx. Dime cuál es la dirección IP para poder entrar a esa página. El DNS 6.4 le hace la petición o le, o forwardea esa petición a un DNS real. Y le dice, ¿sabes qué? ¿Quién es Yulemx? Yulemx. Y le dice, ah, ok, Yulemx está en la dirección 10.0017. Ahora, el DNS 6.4 se fija que la dirección es una dirección de 4 y se la da al nodo de 6 pues no va a poder llegar. Entonces, lo que hace antes de regresarle el mensaje a 4, ah, perdón, es, le agrega el prefijo 64F9B. De esa manera, cuando ahora sí A quiera entrar a Yulemx, lo hará a través de esta dirección que ya tiene el prefijo y la petición pasará a través del NAS 6.4 y ahora sí podrá llegar hasta la computadora o el nodo que está solamente en 4. De esta manera, el usuario que está en el nodo A o en la computadora A realmente no se da cuenta que está entrando a un servicio o una página que se encuentra solamente en 4 y puede navegar y consultar sin ningún problema. El truco lo hizo el DNS 6.4 que cambió la IP y el NAS 6.4 que ayudó en la traducción. Varios de los, del software que existe para DNS y ya soporta DNS 6.4, uno de los más comunes es Bind, ya lo soporta desde varias versiones y este es un ejemplo de cómo se configura un DNS 6.4 usando Bind. Si se fijan, con la instrucción DNS 6.4 se agrega el prefijo con el que va agregada las direcciones IPv4. Este prefijo debe ser el mismo que tiene configurado el NAS 6.4 para poder hacer la traducción. Ahora, un poquito de comparando las tecnologías entre SIT y NAS 6.4. SIT, como habíamos mencionado, no guarda estado y NAS 6.4 sí guarda estado. Esto hace que NAS 6.4 sea un poquito más pesado que SIT relativamente hablando. ¿Por qué? Porque mientras SIT solamente cambia IPs sin tener que guardar una tablita en memoria de qué IP le di a cada quien, NAS 6.4 lo tiene que hacer. Porque muchas IPv6 están siendo compartidas con pocas IPv4, él tiene que acordarse a ok, este paquete me lo mandó este IPv6 y lo mandé por este IPv4, cuando venga el mensaje de regreso tengo que recordar esa transacción para hacer el proceso inverso y regresar los paquetes. Por eso NAS 6.4 es un poco más pesado que SIT. SIT, una ventaja que tiene que al no tener estado es de que puede escalar muy fácilmente agregando más reductores de manera lineal. NAS 6.4 como tiene una tabla de estado en memoria, no es tan simple como simplemente agregar más máquinas. es un poquito más difícil tener redundancia en ellos, en él. SIT es completamente transparente, es decir, todos los nodos se pueden ver entre sí sin ningún problema y NAS 6.4 no. Los nodos que están detrás del NAT normalmente no son visibles y todas las máquinas que están del otro lado piensan que están hablando con una sola máquina, no están viendo a los nodos que están detrás de ella. En el caso de NAS 6.4 todos los nodos de 4 piensan que están hablando con una sola máquina de 4, no ven a todas las IPv6 que están detrás de él. SIT es de 1 a 1, es decir, por cada IPv6 que tengamos necesitamos una IPv4 y SIT digo, NAS 6.4 es de 1 a N. Varias direcciones IPv6 pueden ser compartidas por una sola dirección en IPv4. SIT soluciona la coexistencia y NAS 6.4 soluciona la coexistencia y el agotamiento. En SIT la comunicación puede iniciar fácilmente desde 4 o desde 6 sin ningún problema. NAS 6.4 es un poquito más restrictivo. Para que 4 se pueda comunicar con 6 tuvo que haber iniciado la comunicación desde 6. SIT está definido para TCP, UDP y otros protocolos. NAS 6.4 solamente está definido para TCP y UDP. SIT funciona en nivel de capa 3, es decir, solamente cambia las direcciones IPs. NAS 6.4 funciona en capa 3 y 4 porque cambia las IPs y cambia los puertos. este es un ejemplo de la vida real de cómo se utiliza un NAS 6.4 y supongamos que ustedes son administradores de una red pues una red de oficina una red de casa de usuarios y la configuran todo en 6 solamente en IPv6. Estos usuarios van a poder entrar a internet de IPv6 sin ningún problema como lo harían normalmente pero si quieren acceder a un servicio que se encuentra solamente en 4 lo pueden hacer a través de un traductor. Y el usuario no ve la diferencia realmente, él solamente ve que está teniendo acceso a sus servicios. SIT DC es un esquema más para data centers. Ustedes tienen un data center, ustedes tienen sus switches, sus ruteadores, sus firewalls, sus servidores web, sus servidores bla, 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 lo que quieran tener ahí. Y la idea es que dentro del data center todo lo configuren con 6. De esta manera usuarios que se encuentran en la red de 6 pueden tener acceso sin ningún problema a los servicios en 6 y usuarios que todavía están en una red de 4. Jorge, perdón de vuelta, pero estoy viendo que hay muchas preguntas y yo quería dejar la oportunidad. Claro, te voy haciendo. Edwin Blanini dice, ¿cómo DNS64 afecta la resolución cuando el dominio tiene DNSSEC? La rompe. Desafortunadamente al cambiar la dirección, este, cambiar la dirección IP rompe la validación de DNSSEC. directamente es una realidad que se está buscando alguna solución, pero de momento así pasa. Bueno, muchas gracias. Hay otra más. Teco dice, ¿es recomendable el uso de Joule en un ambiente en producción con miles de host? Vamos a platicar un poquito más adelante de eso. De cómo, qué ejemplos tenemos de la vida real de gente que ya lo está usando en producción en otros lados. Bueno, y la siguiente que dice Rubén Darío, dice, ¿se puede tener más de una red IPv4 y prefijo IPv6 en cada traductor? Sí, sí se puede. Bueno, esas son las preguntas. Gracias. Ok, de nada. De hecho, si tienen más preguntas, no hay problema en interrumpirme. Lo que pasa es que, de hecho, veo que llegan los mensajes, pero no puedo verlos tan fácilmente, entonces he preferido ignorarlos. Pero si tienen alguna pregunta o algo, con todo gusto lo pueden realizar y pueden interrumpir. Sí, Jorge, yo las voy leyendo. Hay otra que estoy leyendo ahora. Y respecto de la pregunta de NSC, nada, nada. Está comentando que hay un documento de, sobre, un documento del IETX. Sí, sí, hay un esfuerzo en buscarla, solucionar este problema, pero aún no lo tenemos implementado, aún no, no lo tenemos, este, considerado. Registando a este ejemplo de SITDC, se utilizan traducciones SIT, en el borde de Data Center, de esta manera los usuarios que se encuentran en cuatro, pueden entrar sin ningún problema a los servicios de su Data Center, que están en seis, a través de sus traductores, y al hacer SIT, que no guardan estado, son muy ligeros, se puede escalar fácilmente, poniendo más máquinas de forma horizontal. SITDC funciona muy similar a NASIS 4, donde el acceso a IPv4 se convierte en un servicio. Ahora, desventajas. Desafortunadamente, tanto SIT como NASIS 4 tienen algunas limitantes, principalmente NASIS 4. Por ejemplo, en este caso, las literales. Este es un ejemplo de una página web donde el desarrollador, en lugar de utilizar un nombre de dominio, puso en su URL o en la liga, puso una dirección de IPv4 hardcodeada. ¿Por qué es un problema esto? Porque cuando un usuario descarga esta página en un ambiente solamente en 6, al ser una dirección de IP escrita, hardcodeada, en lugar de un nombre de dominio, no entra el DNS en juego. Entonces no puede hacer esa sustitución de prefijo y esta página no va a funcionar en ese ambiente de NASIS 4. Además, que tenemos el problema de que algunas aplicaciones legadas viejitas no son compatibles con IPv6. Esos son un par de los problemas que tienen NASIS 4. Buscando solucionar este problema, se tiene otro esquema que se llama 464-XLAT, que lo que hace es, lo que está en el cuadro rojo es lo que ustedes administran. Tenemos una red de IPv6, la internet de IPv6, la internet de IPv4, y ustedes definen normalmente una red de IPv6 interna para sus usuarios que están conectados con 6 y le dan salida a la red de internet de 6 sin ningún problema, como normalmente lo harían ya solamente en 6 y utilizan un NASIS 4, en este caso el traductor que está aquí en el borde, que tiene la noticia VR, para acceder a servicios que solamente se encuentran en 4 y no están disponibles en 6. ¿Pero qué pasa con esos dispositivos que no son compatibles con 6? Porque son dispositivos muy viejitos, porque no tienen, no están parchados, o tienen algún software que no es compatible con IPv6. Lo que se hace es, además de la red interna IPv6, se da de alta una red IPv4 para esos pequeños nodos, esas pequeñas máquinas que necesitan 4. Y lo que hace a través de un traductor, pasan de 4 a 6 y ya ese tráfico de 6 ya puede salir este, hacia la red de 4 sin ningún problema. De esta manera se les va a dar servicios a, a esas máquinas o esos nodos que no soportan IPv6. Bitáculo de traducción. Esto es algo que, que normalmente nos preguntan porque es una cuestión de seguridad. como muchas IPv6 están siendo compartidas o están siendo traducidas a través de unas cuantas direcciones IPv4, si hay un ataque, si hay un mal comportamiento hacia un servidor en internet en 4 y hay una alerta, es necesario saber cuál de las direcciones IPv6 estuvo utilizando esa dirección IPv4 en ese momento. Joule guarda todas las reducciones que hace de 4 a 6 y viceversa utilizando ya bandera login bif igual a true. Por default esta bandera viene apagada pero ustedes en cualquier momento la pueden prender y una vez que la prenden en el log se va registrando la hora, el tiempo y cómo realizó esos mapeos. Por ejemplo, en este ejemplo, la 2001 DB85 con el puerto 19945 lo mapeó a la 19222 con el puerto 8208. Así sucesivamente, si ustedes reciben una alerta o una pregunta, oye, ¿sabes qué? Alguien utilizó esta IP para algo ilegal o algo que es un problema, dime quién de los nodos de 6 está usando esa dirección en ese momento, lo pueden hacer con, lo pueden saber con este log. Bitacos de secciones, si además de la traducción quieren guardar todavía más información sobre la traducción o el uso de Joule, pueden prender otra bandera, Logging Sessions. Esta, además de guardar la traducción de 6 a 4, también indica cuál de las IPv4 destinos se buscaba llegar y en qué protocolo. Esta, les da un poquito más de información. ¿Sí? Perdón, Jorge, tenemos otra pregunta. Claro. Dice, Ate de, ¿Joule está pensado para implementarse de cara al ISP o solo para comunicación dentro de la red interna de una empresa? El esquema de Nasys 4, como tal, está pensado más para que un ISP. ¿Cómo funciona? Ustedes son un ISP que ya no tienen direcciones IPv4 que ofrecer a sus usuarios, quieren empezar a ofrecer direcciones IPv6, solamente con 6. entonces ponen servidores de Nasys 4 en su infraestructura, con DNS 6.4 también, entonces a los usuarios les empiezan a dar, ya, asignarles direcciones IPv6 solamente y esos usuarios, si el servicio que quieren acceder se encuentra en 6, pues van a poder entrar sin ningún problema. Lo van a hacer de manera directa. Pero si el servicio solamente se encuentra en 4, es una página web, es un, servidor de streaming, lo que sea, solamente se encuentra en 4, entonces a través de, usando el DNS 6.4 y el Nasys 4, van a poder llegar a ese servicio. Y el usuario no se va a dar cuenta que está con una red u otra, el usuario va a ser transparente. Entonces realmente está pensado más para un USP, poner este tipo de infraestructura. Hay gente que le gusta experimentar, que le gusta jugar, que lo ha puesto en casa, de hecho hemos recibido comentarios de gente que lo ha instalado en pequeños ruteadores caseros, que juega en casa, pero eso ya es más para gente que es, maneja como un hobby, ¿no? Que es una cuestión más de aprendizaje. Pero normalmente esto está pensado para ISPs, que sean los que administran toda esta infraestructura, se la pongan disponible los usuarios y que el usuario no se dé cuenta si está accediendo a un servicio en 6 o está accediendo a un servicio en 4. ¿Hay otra pregunta más por ahí? Sería, sería todo, ya, gracias. Excelente. Desempeño. Volviendo a la pregunta que le hacían en ese momento del desempeño o de la puesta en producción de Yul, no tenemos todavía pruebas o métricas en cuanto al desespeño porque nunca las hemos medido. Hemos hecho unos pequeños esfuerzos aquí por allá, pero siempre hemos dado un poquito más de prioridad a otras cuestiones. Desde que empezamos con el proyecto siempre pensamos en hacer Yul lo más ligero, lo más rápido, lo más eficiente posible. Por eso funciona a nivel de kernel. Esto en programación es un poquito más complicado, pero nos da el beneficio de que la traducción es mucho más rápida a que si Yul funcionara completamente a nivel de las aplicaciones de usuario. Al estar a nivel del kernel nos da mucha, mucha velocidad. De hecho es una ventaja que tenemos contra otros software competidores por ahí, como Taiga o EGDIS que funcionan a, bueno EGDIS no me acuerdo la verdad, pero Taiga sí funciona a nivel de usuario, donde la traducción pudiera llegar a ser un poquito más lenta. No tenemos como les comentaba reportes o estudios, sin embargo lo que podemos mostrar es la respuesta de la comunidad que nos hace llegar con comentarios y una prueba que hicieron con T-Rex. En la respuesta de la comunidad hemos recibido comentarios muy muy buenos sobre la calidad y el desempeño de Joule. Gente que ya la tiene en producción, que lo tiene funcionando sin ningún problema, el código está disponible para todos, pero también está disponible el sistema de bugs. Cualquiera puede dar de alta un bug, puede consultar si el bug ya se arregló, qué bugs han dado de alta, cuáles han sido arreglados o corregidos, ver toda la discusión, todo esto se encuentra disponible para quien tenga la curiosidad de ver. Entonces, nos han reportado algunos bugs respecto al performance, pero siempre ha resultado ser algo ajeno a Joule en sí. Normalmente es una configuración del host, algún detalle con la red, siempre ha resultado ser algo extra, no particular en Joule. Estos son comentarios que hemos recibido en la lista. El primero se hace que es el más que puede ser más de uso para las personas, es una persona que tiene ya utilizando Joule varios meses, si no es que años. Este dice, tenemos Joule confiado como un SIT, están prácticamente ociosos, manejan tráfico de alrededor de 100 megabits por segundo, casi todo tráfico web, en un hardware bastante viejo, que son servidores con quad-core, Intel, y me dice, él menciona, ¿sabes qué? Todo el sistema corre en solamente con un muy poco procesamiento, o sea, 7.75 de los modos están libres sin hacer nada, o sea, que el sistema está funcionando bastante eficiente. ¿Hay más preguntas de esto? Jorge, no veo más preguntas, lo que sí veo son algunos comentarios, si quieren lo leo un poco para compartir, Jordi Palet dice, yo también tiene usos en empresas, por ejemplo, en un data center con solo IPv6, o para tener una red interna solo IPv6 con NAT64 en conjunto IPv4 y hacer la salida de NAT64 a tus propios usuarios en lugar de que la haga al ISP. Luego hay un comentario de Demian que dice, lo único que nos saca confianza acerca de Jordi justamente es la performance y la escalabilidad y el que corra en equipos Linux y no routers. Y luego hay una pregunta a Rafael Carrillo que dice, ¿tiene algún límite de usuarios similar a CFN? ¿Un límite de usuarios similar a qué, perdón? A CFN. Híjole, la verdad, para ser honesto, no conozco mucho de CFN. El límite de usuarios es realmente la cantidad de puertos disponibles que tienes por dirección IP. O sea, ¿cuántas direcciones IPv4 tienes disponibles para compartir con las direcciones IPv6? Por ejemplo, si tienes solamente una sola dirección IPv4, el número de puertos disponible para hacer las conexiones hacia afuera es el número de conexiones al mismo tiempo que puedes tener hacia tus nodos de IPv6. Esa es la restricción. Entre más IPv4 tengas disponibles para poder repartir los puertos entre los nodos de IPv6, más conexiones al mismo tiempo vas a vas a poder tener al mismo tiempo. Gracias. Jorge, mira, también hay otro comentario de Lorenzo Galán. Dice, hola, soy Lorenzo, somos un ISP, al momento tenemos implementado ANA64 con DNS64 y problema es cómo darle acceso a los usuarios fuera de mi red en IPv4 a un servicio en mi red en IPv6. Ah, ok. ahí sería más con un esquema como CIDDC o con CID para hacer la traducción a la inversa. El problema con ANA64 es que lo común es de que la comunicación empiece desde 6 hacia 4 y no a la inversa. Entonces, si tú quieres que usuarios de 4 entren a servicios en 6, lo más natural sería a través de un CID más que un ASIS 4. Gracias, Jorge. Bueno, veo que hay bastantes comentarios. George dice que discrepa que hoy en día tienes mejor control y prestaciones con un Linux que con routers. Eso frente a un comentario anterior. y luego Lía Solís comenta que ese gen le parece que tiene 80.000 y bueno, por ahí va, pero no hay ninguna otra pregunta, así que nada, sigue adelante. Ok, excelente. Prueba T-REX. T-REX es un software diseñado por Cisco para hacer pruebas de carga en equipos. Una de las variantes que ellos tienen ya soportan ASIS 4. Pueden consultar más información en la página de Cisco. Alguien por ahí afuera, una persona de la comunidad hizo una prueba utilizando T-REX en un servidor bastante choncho. Un servidor Dell corriendo con CentOS con 28 cores, 64 gigas de RAM, tarjetas Intel de aquí 710 y corrió la prueba de T-REX. Nos compartió los resultados. En este caso no se alcanza a ver muy bien, pero la prueba salió exitosa, no hubo ninguna pérdida de conexión, ninguna pérdida de paquete y los procesadores estuvieron bastante libres, solamente Joule utilizó alrededor del 1% del CPU. Por ahí el reporte marca una utilización de 4.4 pero es todo el cliente en sí. Joule solamente utilizó alrededor del 1%. Entonces tenemos los dos lados, tenemos una prueba muy pesada como la de T-REX con muchas conexiones por segundo, muchos paquetes, donde con un equipo muy grande que lo pudo soportar sin mucho problema y pues tenemos la experiencia de la comunidad, de la gente de la comunidad, como el mismo Jordi lo menciona, que la han utilizado y que no han visto una degradación importante en el desempeño a utilizar Joule. ¿Qué es lo mejor? Yo lo que les recomendaría es bajen el software, pruébenlo, denle una testeada para ver si les funciona, se familiaricen con él, vean qué pueden hacer, qué no pueden hacer con él, qué tal funciona, qué detalles se encuentran y ver si les funciona a ustedes. Digo, tienen la ventaja de que al ser un producto de código abierto lo pueden bajar, lo pueden utilizar sin ningún compromiso, sin ningún problema y utilizarlo libremente. Ya los últimos temas que traigo, trabajo en proceso, o sea, trabajo que estamos haciendo para futuros releases. Algo que estamos implementando es el mapeo de direccionamiento determinístico, está definido en el RFC 7422 y lo que busca es reducir o eliminar la necesidad de tener una bitácora de traducción. Las desventajas es de que no todos los recursos son utilizados al 100% y que este esquema es un poquito más complejo de manejar. ¿Por qué se busca esto? El detalle con guardar en la bitácora todas las traducciones, obviamente dependiendo su tráfico, dependiendo su uso, estos logs pueden ir creciendo mucho y se puede hacer un problema al momento de administrar en redes que tengan muchas conexiones. Entonces lo que se intenta hacer o lo que se propone hacer es si tienen ustedes por ejemplo en este esquema una red de 6 con muchos nodos de 6 a la izquierda, cuando vayan a pasar a través del traductor del NAT, dividir los puertos de salida en rangos, en este caso están usando rangos de 100 en 100. Pero ¿sabes qué? el primer nodo va a utilizar de la 1100 a la 1199, el segundo nodo va a ser de la 1200 a la 1199 y así lo vas dividiendo por cada nodo que tengas de IPv6. Estos son los puertos de salida de IPv4, o sea, de la conexión del NAT hacia internet. ¿Para qué te sirve eso? Si tú lo defines de manera estática, como diciendo, ¿sabes qué? Voy a empezar a repartir de fin de en fin en todos mis nodos. Si alguien te pregunta, oye, se conectaron desde esta IP con este puerto, tú ya sabes qué nodo fue sin tener que consultar un log o una bitácora. Entonces la idea es dividir, hacer esta división para no tener que depender de un log de traducción. ¿Qué de ventaja trae? Pues de que los nodos solamente pueden hacer las conexiones simultáneas, máximas, que tú le des en ese rango. Por ejemplo, en este ejemplo, manejando rangos de 100 en 100, solamente van a poder hacer 5 conexiones al mismo tiempo. Y, pues, no todas las conexiones, no todos los puertos están disponibles para todos los usuarios de una forma dinámica como normalmente funciona un NATSIS 4. Entonces es una por otra dependiendo sus recursos o el esquema que más se les acomode a ustedes o más puedan manejar, pues sería igual que ustedes mismos evaluaran cuál de los dos esquemas les funcionan más. Como les recuerdo, esto ya lo estamos implementando, todavía no está disponible, ya lo tenemos codificado, está en fase de pruebas. Una vez que ya terminemos con nuestras pruebas internas, lo vamos a librar hacia el público. Como todo lo demás, va a ser también código abierto, completamente gratis. Y, pues, la idea de nosotros es darles una herramienta más o una opción más para que puedan utilizar y configurar. ¿Qué último? Jorge, perdón, Jorge, sí, hay otras preguntas. Bueno, están aquí preguntando varias personas que de dónde proviene el nombre de June. Por un lado, otra pregunta que dice que si hay alguna recomendación sobre distribución de Linux, sobre cuál montarla. Y, ¿qué otra más? ¿Requerimientos mínimos de CPU y memoria? Ok. Distribución de Linux. Nosotros desarrollamos sobre Debian principalmente, Debian y Ubuntu, que son muy parecidos. Pero al funcionar Joule a nivel de kernel, no hemos visto ningún problema en otras distribuciones como CentOS, Red Hat, la que ustedes gusten. Normalmente, el principal requisito es de que el kernel esté soportado a que se capa la parte de la 2.5, creo, 2.3, no me acuerdo qué versión exactamente es. Creo que la 2.3. Aunque sea superior a esa versión, normalmente no van a tener problemas. Si acaso, si se eligen una distribución donde no tenemos documentada cómo se instala Joule, pues sí van a tener que buscar un poquito las equivalencias. Ok, si tengo que instalar esto, me dice la documentación que tengo que instalar los headers, bueno, esta función que viene aquí no me funciona a mí por mi distribución. Voy a tener que buscar una equivalencia para mi distribución. Pero Debian, CentOS, Red Hat, Ubuntu, no hemos tenido ningún problema con ninguna distribución. Requerimientos mínimos de CPU y de RAM, como les comentaba, depende mucho de cantidad de usuarios, de sus redes, de la cantidad de información que pasan a través de ellos. Lo que yo les diría, para NAD6.4, buscaría los mismos requerimientos que un NAT tradicional, de un NAT4.4 tradicional, serían los mismos o muy similares. y para un SIT, serían los requerimientos más o menos parecidos a los de un router, un routador. O sea, que están siendo solamente traducción de paquetes. Digo, normalmente hemos tenido personas que nos han contactado que lo han instalado incluso entre un, en Raspberry Pis y en dispositivos de muy, muy bajo poder y funciona. O sea, hay personas que los han instalado en pequeños routers caseros, cambian el firmware del router y le ponen un firmware basado en Linux y lo han instalado. Han instalado Joule ahí sin ningún problema. Y la última pregunta, que fue la primera, la de, ¿de dónde viene el nombre de Joule? Realmente estábamos buscando un nombre para poner al producto. Nick forma parte del TEC de Monterrey. Este proyecto inició como, como un proyecto con alumnos del TEC de Monterrey, alumnos de maestría y de licenciatura. Así nació, aunque ya en los últimos años ha sido más un proyecto interno de Nick. Pero en aquel entonces la maestra que servía como contacto con los alumnos se le ocurrió el nombre, nos sugirió el nombre de Joule. Realmente lo que ella nos sugirió es una palabra maya que se escribe J-O-O-L-N-A-H que significa puerta al parecer. Lo que hicimos fue recortarlo un poquito para que quedara como J-O-O-L pero dado que estamos muy cerca estamos en Monterrey estamos muy cerca de la frontera con Estados Unidos la gente lo empezó a llamarle Joule como si se le se lee en inglés y así se le quedó el nombre se le quedó el nombre de Joule pero de ahí viene el nombre. muchas gracias Jorge mira estoy viendo que hay otra dice han realizado pruebas con tráfico SIP y luego hay otra más tiene aceleración para alguna arquitectura cabe un octeón textilera o alguna de las aceleraciones de hardware y tienen experiencia con Skype ok con SIP primero no hemos realizado nosotros pruebas per se de SIP esta presentación la dimos también en LACNIC en Brasil en FOS y en aquel entonces alguien preguntó lo mismo y Jordi mencionó que no había ningún problema yo la verdad como les comento no he hecho pruebas en particular con SIP pero no veo o no tengo conocimiento de que exista ningún problema debe funcionar sin ningún problema el único protocolo que tiene problemas en sí que yo estoy enterado es FTP por la forma como funciona o protocolos muy muy antiguos que están al nivel de FTP FTP si rompe un poquito el esquema y no es compatible con Joule otra pregunta era sobre aceleradoras no realmente no tenemos ningún código especial para ninguna aceleradora de hardware o similar funcionamos a nivel del kernel nada más con con Linux sin embargo hasta el momento no hemos visto que que Joule genera algún problema de performance entonces no no tenemos nada nada especial para aceleradoras y ¿cuál otra pregunta me recuerdas por favor? sí la otra pregunta era la de si 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 tienen experiencia con Skype ok Skype y Whatsapp también estoy viendo ahora ¿y cuál perdón? y con Whatsapp con Whatsapp tanto Skype como Whatsapp tenían problemas sin embargo no era por Nasys 4 en particular era por las aplicaciones en sí no no soportaban ni pv6 de forma de forma correcta tengo entendido la verdad para serles honestos no recuerdo me pareció leer por ahí que ya esos problemas se habían solucionado pero no me consta a mí en lo particular no lo he no lo he intentado no lo he probado este pero si tenían problemas me pareció leer o me pareció escuchar que ya se habían arreglado pero eran detalles de la aplicación en sí no tanto de la aplicación Jorge simplemente como comentario que dice Jordi que él ha probado en un hackathon que se hicieron en el IETF en noviembre y dice que probaron todo tipo de aplicaciones y que nada falló ah sí cierto tiene razón Jordi sí muchas gracias Jordi sí por ahora no hay más preguntas y yo acabé con la presentación bueno pues nada no sé si quieres algo más la verdad que ha habido un montón de preguntas no sé si hay alguna otra persona que quiera hacer alguna otra pregunta antes de que Jorge se se marche no sé Jorge si quieras comentar algo más perdón claro no pues por mi parte ya muchas gracias por la invitación otra vez por darme la oportunidad de de platicar un poco con ustedes de enseñarles el trabajo que hemos estado realizando estos años últimos años estos últimos 3-4 años como comentaba Alejandro al inicio es un desarrollo latinoamericano este que lo hacemos con el afán de apoyar a la comunidad de de buscar este ayudar a esta transición de 4 a 6 curiosamente cuando empezamos la mayoría de de los comentarios que recibimos o de mensajes eran gente de Europa y Asia últimamente ha estado cambiando un poquito más hasta que ya hemos empezado a recibir más comentarios de la zona de Norteamérica y pues parte de esta de esos webinars o estos esfuerzos que estamos haciendo es pues darle a conocer también el producto más a a nivel latinoamérica y como les comento la idea de nosotros es ayudar a la comunidad participar en ella buscar ayudarles en lo que podamos entonces lo que les puedo decir es bajen el producto pruébenlo por ustedes mismos normalmente recibimos muy buena muy buenos comentarios de él si encuentran algo que está mal también con toda confianza nos lo pueden hacer llegar este les puede regresar ahí la 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 filmina de contactos este con todo gusto algún problema que tengan alguna mejora que ustedes vean este si tienen experiencia usando el producto ya en producción este también nos gustaría mucho escuchar ese tipo de historias para poder incluirlas en ese tipo de de presentaciones o cuando nos llegan a preguntar sobre el desempeño o sobre gente que ya lo está usando en en producción pues poder decir dar a conocer más casos de éxito ¿no? normalmente no decimos nombres no decimos este empresa ni nada por una cuestión de privacidad pero podemos decir ¿sabes qué? una persona en tal país o una persona en tal lado está haciendo eso está usando esto otro este créeme que a nosotros también nos sirve mucho tener esa retroalimentación y y conocer esas historias porque al final de cuentas este el equipo que tenemos que hemos estado trabajando en este producto buscamos ayudar y buscamos este hacer algo que a la gente le sirva y entonces este tipo de retroalimentación nos ayuda mucho a no solamente mejorar el producto sino también a poder seguir adelante con esto Muchas gracias Jorge mira en realidad estoy viendo que hay tres comentarios más si te parece te hago las preguntas y vamos cerrando claro a ver primero preguntan por el límite de ancho de banda que soporta y después dice Marmín que tanta latencia aporta usar DNS64 a la traducción de nombres y luego dice para evitar usar DNS64 y así mantener la seguridad de DNSSEC ¿cuál sería la configuración recomendada para uso del 4S4 X-Labs mayor? Ok eh latencia bueno latencia milisegundos o microsegundos dependiendo el el hardware y dependiendo obviamente de otras cuestiones como la red y la carga en los equipos de qué tipo de equipos tienen pero normalmente es imperceptible tanto para DNS64 como para NAS64 eh más como se trata de una cuestión de streaming donde tal vez hay un pequeño delay al principio pero en milisegundos o lo que sea y ya los demás paquetes pues vienen vienen ya uno tras de otro eh la el ancho de banda nosotros no tenemos equipos de con tanta capacidad eh de ancho de banda creo que tenemos tarjetas de un giga creo que más tenemos pero hemos sabido de gente que ha hecho transmisiones de 10 gigabits sin ningún problema eh a través de de Joule no hemos encontrado una un cuello de botella por ahí eh la cuestión de DNS64 eh la verdad estamos todavía un poquito atrás de eso eh no he leído no me he metido mucho a la al esfuerzo que se está haciendo para buscar solucionar el problema solo sé que existe eh no sé tendría que analizarlo un poquito más para dar un poquito más de de comentario de retroalimentación eh pero sí definitivamente eh al momento eh el esquema actual rompe DNSSEC eh cuatro preguntarás me recuerdo yo creo que estaba toda la de la de la latencia el límite de ancho de banda y lo del 4x4 x lat más y sí esas son las tres preguntas ok eh nada sí bueno estoy viendo que Joule está compartiendo algunos documentos digo no hay ninguna otra pregunta ok excelente eh no sé si quieres comentar algo más Jorge si no este voy cerrando yo no pues por mi parte este sería todo este muchas gracias y pues invitarlos otra vez a que prueben el producto bueno este te quería pedir Jorge si puedes dejar de compartir la presentación que vamos a poner un link a la página de los webinars y bueno y la verdad que agradecerte por el momento por el tiempo que has dedicado para hacer esta presentación vemos que ha habido muchísimas preguntas que toda la gente está súper interesada y bueno la idea es en primer lugar comentarles a todos a todos los participantes de las características también su participación y decirles bueno que en esta página en realidad la webinar es donde van a estar disponibles toda la información acerca de los webinars tanto este como los próximos que se vayan a realizar en los próximos meses a partir de mañana que he visto que hay varias preguntas sobre la grabación vamos a tener publicada la grabación y la presentación de Jorge y bueno cualquier duda que tengan sobre sobre el training sobre las más allá que le puedan preguntar obviamente a Jorge pero bueno tenemos el contacto de training y se lo haremos llevar también a él simplemente recordarles que bueno que para finales de marzo 29 de marzo vamos a tener nuestro próximo webinar que lo va a dar Jordi sobre RFC 8200 y bueno nos estaremos informando en ese link así que nada muchas gracias a todos y bueno cualquier consulta estamos a las órdenes gracias a todos por participar gracias a todos y bueno gracias a todos y bueno gracias a todos